Atención mami chula, llegó el negro que le pone el saoco y la guasacaca al party Pero esta vez me voy en bachata pa' beber, dale Me voy en sentimiento, dale Vamos a bailar bachata buena Ay, ay, ay Kennedy, 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 Kennedy No se vale mandar nota de voz Solo escucha, dale, dice Amor de mi vida, tú sabes que te amo Estoy perdido, no sé ni lo que hago Me estoy muriendo, para ti no es extraño Daría lo que yo no tengo, por tenerte aquí a mi lado Mira que tengo, el alma destrozada Guay Porque sin ti, mi vida no es nada Mejor prefiero, estar mil veces muerto Antes de saber que a vos, tú le entregarías tu cuerpo Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Cariño mío, no sé si creerte Soy inocente y tengo miedo de ti Se llama bachata para beber, volumen 2, dale Ay, ay, ay Oye ahora Mi corazón no te he olvidado Mi pensamiento vive a tu lado Guay Como un adicto de tu calor Siguen tus huellas todos mis pasos Para encontrarte y en un abrazo Vaciar de golpe todo este amor No te asomperé Si mis ojos son un río Que no puedo decirte adiós Que no puedo decirte adiós Que tú sacas yo y eso me reía Para ti Dale bachata, dale, dale Tú eres la mujer más linda Que me ha robado el amor Guayayay Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón Y ahora te vas de mi lado Llevándote mi corazón Llevándote mi corazón Ay Dios Una vez más te lo pido No me abandones así Una vez más te lo pido No me abandones así Mira que me estoy muriendo Sin todavía partir Ay mira que me estoy muriendo Sin todavía partir Ay Dios No te vayas no Mami no te vayas no No te vayas no No te vayas no Mi vida no te vayas no Se llama bachata pa' beber el robo Volumen dos Dale Ay, 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 dice Si tú me dejas Ahogaré mis penas en el licor Y así bebiendo me llegará la muerte Si acabara mi suerte Ya no será aquel hombre que vivía tan feliz Que dejó todo por ir tras de tus pasos Que pedazo a pedazo se destruyó la vida No te das cuenta reina mí Que yo no tengo vida Si tú no estás conmigo mi vida está perdida No rompas mi corazón diciendo que te vas Piensa lo que vas a hacer después que arrepentirás Cuando descubras que yo he muerto por tu abandono Y ya no habrá remedio para volver atrás Se acabarán tus días Y pasará la vida pensando y sufriendo por esa tercera Ay amor si tú supieras que no soy como yo era Por favor perdóname no me dejes de querer Yo te hice tantas cosas Y ahora que no estás aquí Da mi llanto y mi lamento Solo se me oye decir Vuelve amor Regresa ya con tu marido Vuelve que quiero estar contigo Hasta el final Vuelve amor No me resignaré a perderte También los niños quieren verte También los niños quieren verte Te quiero de más Vuelve amor Regresa ya con tu marido Vuelve que quiero estar contigo Hasta el final Vuelve amor No me resignaré a perderte También los niños quieren verte Te quiero de más Ay, 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 ay Bachata pa' beber, volumen 2, dale Ay, 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 ay Dice Kennedy, Kennedy, Kennedy No gusta eso Era un lindo amanecer cuando te vi por primera vez Entonces mi corazón comenzó a latir por mí de placer Y de repente todo se iluminó en nuestro ser Y mi piel quería sentir el calor que había en tu piel Ay, 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 ay Nos empapamos de pasión, hicimos el amor una y otra vez Fue un derroche de emoción y en mi ilusión comenzó a crecer Yo abrazaba la almohada en la madrugada cuando desperté Y mis lágrimas robaban porque te buscaba y no te encontré Ay, ay, ay Solo fue amor de una noche y no sé hasta cuándo te volveré a ver No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y por sígueme mi alma con la esperanza de verte otra vez No sé ni su nombre, solo fue amor de una noche Y yo rondo aquellos lugares con la esperanza de verte otra vez Dile a tu amiga quien te enseño las cosas bonitas que tiene el amor A ti te di todo lo que yo tenía, mis caricias y la vida en mi ¿Cómo es posible que te haya olvidado? ¿Cómo es posible que te haya olvidado? De todo lo lindo que juntas pasa ¿Cómo es posible que te vaya a ir? ¿Cómo es posible mi amor? Porque si te vas, te vas, te vas, te vas mi amor Vuelve mi amor, vuelve mi amor, que yo fui el primero Vuelve mi amor, vuelve mi amor, vuelve mi amor Que yo fui el primero en ti, en ti, en ti, en ti mi amor, en ti Mi vida, si yo fui el primero en sembrar el amor en ti ¿Por qué te marchas ahora? Vuelve, por Dios, vuelve Pícala, 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 dale Guay Oye, va ahí Luis Miguel González Esto es lo que se llama un mambo con ruedo Recrito loco Casi loco me siento de amor Y no sé dónde iré a parar Este fuego que traigo por dentro Por esa mujer que me hace esperar Hace mucho me dijo que sí Y me demuestra un amor de verdad Me acariciame, mima, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Me acariciame, mima, me besa Pero donde quiero no puedo llegar Yo no sé lo que tiene sembrar Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Yo no sé lo que tiene sembrar Que me castiga y me domina Pero sigo esperando por ella Hasta que llegue mi lindo día Mírame bien a los ojos Mírame estoy llorando Así vivo recordando Lo mucho que te amé Recordar la vieja historia Y aquellos días de gloria Que serán en mi memoria Tan difícil de votar Quiera Dios que en tu camino Hayes diente de cariño Y encuentres diente de amor Pero un golpe así jamás Y pensarás volver a mí Cuando mañana te reproche en otros brazos Y pensarás volver a mí Cuando tú sientas la amargura de otros labios Y pensarás volver a mí Arrepentir a ti Y llorando tu fracaso No sé, querida mía, un nuevo amor Llego a mi vida Llego a mi vida y a ti ya te olvidé Más no sé, querida mía, un nuevo amor Y así poder conocer Más no sé, querida mía, un nuevo amor A este amor que está profundo Y es que no puedo callar Ya en mí este sentimiento Este amor que me devora Lo que me destroza por dentro Acércate Llena mi vida Tú eres la flor El ser que me domina Acércate Llena mi vida Tú eres la flor El ser que me domina A ti yo te llevaré Donde jamás me han llevado Y también yo te daré Lo que nunca me han dado Y si tú quieres saber Lo que guardo para ti Eso es algo muy sagrado Que tienes que descubrir Yo tengo todo para vivir Pero me falta tu amor Y no puedo ser feliz Yo tengo todo para vivir Pero me falta tu amor Y no puedo ser feliz Se llamaba Chatas Pa' beber volumen 2 Guay Por culpa de los amigos Lo nuestro ya se acabó Mucho recuerdo bonito Fue lo que a mí me quedó Yo recuerdo sus palabras Que siempre ella me decía Que por lo mucho que me amaba De mí no se olvidaría Yo recuerdo sus palabras Yo recuerdo sus palabras Que siempre ella me decía Que por lo mucho que me amaba De mí no se olvidaría Y ahora mi nena Dice Se fue y me dejó por otro Y por culpa de ella Yo me estoy volviendo loco Y ahora mi nena Se fue y me dejó por otro Y por culpa de ella ¿Qué hago? Yo me estoy volviendo loco Y cualquiera se vuelve loco mami Y más ahora Que se soltó de horror Aunque me destroce el alma Le escribí en esta canción Para que cuando la oiga Le duela en el corazón Juro por mi madrecita No volverme a enamorar Porque es que a mi chiquitita Yo no la puedo olvidar Juro por mi madrecita No volverme a enamorar Porque es que a mi chiquitita Yo no la puedo olvidar Y ahora mi nena Se fue y me dejó por otro Y por culpa de ella Yo me estoy volviendo loco Y ahora mi nena Se fue y me dejó por otro Y por culpa de ella Yo me estoy volviendo loco 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 Hoy recuerdo esos momentos Que me tomabas de la mano Llevo en mi mente esos recuerdos Y en que nos separamos Si tú quisieras volver Yo te daría la vida No me hagas más padecer Y dime que ya eres mía Enciérrame en mi corazón Quiero tenerte de nuevo Ven a mi humilde rincón Regresa que yo te espero Kennedy, Kennedy, Kennedy Ay, en el corazón Dice, donde hubo fuego Ceniza queda No, no me quiegas tu amor Tú eres muy linda Y eres sincera Quisiera saber con qué te ofendí Yo quiero que tú regreses a mí Sigo me chocando Se llama Bachata para beber volumen 2 Así lo hacen DJ Kennedy en la mezcla Búscame en mis redes sociales YouTube, SoundCloud, TikTok Snapchat, Instagram, Facebook Ay, 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 ay Dale like, comparte, dale Kennedy, Kennedy Kennedy, Kennedy, Kennedy Síguelo ahí, dale Creíste que después de ti se acabaría la vida Kennedy, 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 Kennedy Creíste que después de ti yo me mataría Creíste ser dueña y señora de todo lo mío Dice así Que yo lloraría por ti hasta llenar un río Que era un imbécil, un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado y mal preso Con tus encantos hasta el fin Te equivocaste porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Corrado ardeamos con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que se convivida de dolor Te superó a mí Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Atención amor mío Tu corazón no es el arca de Noéz Para tú estar metiendo tantos animales Creíste que después de Dios Deja que se lo lleve el diluvio y amate Dale bachata, síguelo Ay, 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 ay Era un imbécil, un tonto, de notillas ante ti Que estaba encadenado, mal preso, por tus encantos hasta el fin Te equivocaste, porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Con borrado de amor, con un volcán de compasión Allá afuera hay otra, que saco mi vida del dolor Te supero uno a mil, yo soy el último en reír Y ya ves, que no me morí, y ya ves, que porque te olvidé Y ya ves, que no me morí, y ya ves, que porque te olvidé Ya llegó el momento que tú me decías Ya llegó el momento que tú me decías que tu vida es libre Pues te llegaría, tú quedaste libre, tienes mil amores Seguirás probando cada día más hombres Pero pagarás estos sin sabores Pero pagarás estos sin sabores Esta es la bachata para beber volumen 2 Así que se llama, dale Toma, 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 toma y dámela, 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 dámela Que el que ríe atrás siempre ríe mejor Que el que ríe atrás siempre ríe mejor Ahora va a sonar la maestra Suena bonito mami Uy Esta es una bachata Para que lloren los hombres y se amarguen las mujeres También para cortarse las venas Dale La bachata parrandera Y que confusión que tú tienes conmigo, hombre del diablo, dale Don, 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 dice Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero subo por ti mi corazón Amarte me nace del alma Y no puedo arrancar este amor Tú, mi vida, tú bien sabes lo mucho que yo te he amado Por eso vivo la vida sin tu amor desesperado Te amo, te amo, te amo, de mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo, te amo Pero subo por ti mi corazón Me dijiste hola, con una sonrisa Por cierto, tan linda Por cierto, tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso Te toqué tu pelo Te toqué tu pelo Era la primera vez que me mirabas Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Canta Primo, dices Háblame de ti Cuáles son tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime qué opinas Crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa es quién Y esa eres tú Mami chula dime Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Tú me dices Que siempre te molesta Que vive reprochándote Y que tú no le contes Va, bebé, dale Y ve y dile Que ya tú no lo quieres Que tienes otro hombre Que por ti se muere Y dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile Dile a él Ay, ay, ay Que yo soy el playboy De tus escenas Que todo terminó Dile a él Que yo le gané la guerra Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Dale Juan Pablo De Cristo Rey Dale Nada me controla Mío Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca El inmenso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 De tu emergencia Dile a él Que ya no moleste más Que yo soy El chaval Sentimiento Ah, bueno Dile a él Que tú a mí me adoras Que soy tu ginecólogo Cuando estamos a solas Que no vuelva Dile que tú eres mía Es el mejor consejo Que tú le darías Dile a él Que yo soy el playboy De tus escenas A la bachata, súbilo Que todo terminó Dile a él Que yo le gané La guerra Como dicen Dile que eres mi droga Que ya soy un adicto A tu cuerpo Que nada me controla Si no recibo dosis De tus besos Y que te pones loca El inmenso control Entre mis piernas Que soy tu desahogo Y el 911 De tu emergencia Se solicita persona Para discutir No me diga Dale baby Ay mujer Tu cuerpo me hace falta ya Tus labios Mi refugio Que me dejan ebrio De tanto pesar ¿Quién se anota? Ay mujer Ay, ay, ay Tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo No puedo soñar Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Se multiplica Y crece Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Le nace en ala Y vuela sobre el mar Se llama Bachata para beber Volumen 2 Búscala en YouTube Sanclado Ay, ay, ay Síguelo Ay mujer Mi sombra va detrás De ti Descalizas y desnuda Y entre tu pecho Comienzo a vivir Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Me multiplica Y crece Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Le nace en alas Y vuela sobre el mar Con cariño A organizar Ay mujer Mi sombra Mi sombra va detrás De ti Descalizas y desnuda Y entre tu pecho Comienzo a vivir Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Se multiplica Y crece Es que tu amor Es el principio Es el principio Y el final Es que tu amor Le nace en alas Y vuelas por el mar A la bachatica Hombre No le pare a nada Esto no se acaba Esta vaina no se acaba Dale Este pa' beber Bachata pa' beber Volumen 2 Dale Gennedy 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 Dale con sentimiento Súbelo Mi desamor Mi polvo Me llamo Gennedy 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 Volarás y hablarás de tu vida O tal vez callarás que se yo Esta vez el final se aproxima Ya no aguantaré tanto dolor Gennedy 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 No se si el viento sabrá Lo que estoy sintiendo Dale Jorge brillante mío Sube El cielo Sabes que voy a quedarme solo Pasó una estrella fugaz Metiéndome en miedo Ya sabes que perderé la luz de mis ojos Gennedy 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 Van de cojo ¿Cómo hago para no llorar? ¿Cómo hago para decirle adiós a quien nunca quiero ver marchar? Gennedy Se acercó el dolor Gennedy Cuando menos yo pensé sufrir Gennedy Cuando más creí en el amor Gennedy Y es por eso que siento morir Gennedy Es por eso que siento morir Gennedy Porque yo creí en el amor Gennedy Es por eso que siento morir Gennedy Porque yo creí en el amor Gennedy Ay mi mamá ¡Cuánta maldad! Gennedy Quedaré restaurando recuerdos De extrañarla no voy a dejar Qué belleza, qué lindo su pelo Su mirada me invita a soñar Transparente soledad Que ahora me amenaza Que espera para vestirte con su sonrisa No olvides que su mirada Me llenaba el alma Ay hombre y es lo mejor que tuve en mi vida Pauleco Ay Cómo hago para no llorar Cómo hago para decirle adiós A quien nunca quiero ver marchar Atechen lo que están bailando Se acercó el dólar Vamos a encender, vamos a encender Cuando menos yo pensé así Cuando más creía en el amor Y es por eso que siento morir Y es por eso que siento morir ¿Por qué? Porque yo creí en el amor Yo también Ay Es por eso que siento morir Porque yo creí en el amor Vamos a pasarla bien Dale bachata Dale que esto es pa' beber Romo Esto es pa' beber GENERY 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 Esto no se acaba GENERY 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 Ya no se encontró la cura, de aquel tremendo dolor Ya no se encontró la cura negra linda, de aquel tremendo dolor Que le dello en su alma, cuando desprecie su amor Que le dello en su alma negra linda, cuando desprecie su amor Yo sé que tú eres la culpa, de causarte el dolor Yo sé que tú eres la culpa, negra linda, de causarte el dolor Pero mi vida perdóname, y cuidaré de tu amor Pero mi vida perdóname, y cuidaré de tu amor Por largo tiempo he guardado un secreto en mi corazón Por largo tiempo le he llamado el silencio con todo mi amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Muchas veces he tratado de explicarle mis sentimientos Y luego cambio de tema por miedo a que me niegue su amor Cuando estoy frente a ella, cuando estoy frente a ella Cuando estoy frente a ella le abro y me tiemblan las piernas Siento un frío inmenso en el alma y en mi cuerpo calor Y quisiera gritar que la amo con toda mi fuerza Y luego guardo silencio con todo mi fuerza Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Maldita bachata, síguelo Muchas veces he soñado tenerla prendida en mis brazos Muchas veces soñé que me daban su amor hasta el fin Y de pronto despierto y descubro que todo fue un sueño y me siento morir Y descubro que todo fue un sueño y me siento morir Y quisiera gritarle que la amo con toda mi fuerza Desahogar este amor que llevo en mi corazón Y decirle cuánto la quiero que me muero por ella Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Y luego guardo silencio por miedo a que me niegue su amor Mamá Se soltó Teodoro Alseviare Díganle que me saquen de aquí Que no sea tan mala la madre Oye como dice Teodoro, dale Me duele el alma por esa ingrata Está sufriendo mi corazoncito Esa malvada es la culpable que esté muriendo poquito a poquito Me está sangrando mi pobre alma de ver mi mami con ese otro tipo Por un papel que hizo con él Es que mi mami no me da el culpable no me conozco yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesten, dejen que beba A ver si un día de humo me muero Que nadie llore y en vez de flores llévenme romo para el cementerio No quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Bebe la muerte saberle al cielo No me conozco yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Moreno, aquí no se puede gritar pero Quiero llanto sobre mi tumba Cerveza y romo es lo que quiero Porque el que muere por lo que quiere Bebe la muerte saberle al cielo No me conozco yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la agonía que hay en mi interior Estoy tan loco que no sé de mí Es que su amor se ha clavado en mi pecho Y cada día sangra más mi herida Que ni yo mismo muchas veces sé que quiero Porque sin ella mi alma está perdida Hoy he venido a decirte Todo lo que siento por ti Decirte que yo te quiero Que sin ti no soy feliz Por favor déjame entrar En tu corazón bonito Que yo le quiero adornar Damas de arbolito Yo no sé qué voy a hacer Si no te quiero perder No me importa cómo sé Quiero que sea mi mujer No me importa cómo sé Quiero que sea mi mujer Aquí yo te llevaré A un lugar del mundo escondido Kennedy A donde caiga la lluvia Y moja tu piel de bendición Quiero que el sol que no alumbre Ilumine todo nuestro amor Que el viento que esté asoplando No bañe de vida al corazón Por favor déjame entrar En tu corazón bonito Yo no sé qué voy a hacer Si no te quiero perder No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer No me importa cómo sea Quiero que sea mi mujer Oye esta Oye esta Oye esta Oye esta Oye esta Oye esta Oye que bonita suena esta Pachata para beber volumen 2 Lo hace DJ Kennedy en la mezcla Que bonito Que bueno Dale Dale Yo no quisiera morir mi amor Sin yo tener una oportunidad Yo no quisiera morir mi amor Sin yo tener una oportunidad De que me de un chin de amor De que me de un chin de amor Cuando muera ir al cielo en paz De que me de un chin de amor De que me de un chin de amor Pa' cuando muera ir al cielo en paz Si yo me muero mañana Amor tú tienes la culpa Si yo me muero mañana Amor tú tienes la culpa Por no darme un chin de amor Por no darme un chin de amor Siento una luz que me alumbra Por no darme un chin de amor Por no darme un chin de amor Siento una luz que me alumbra Dale robo mami Súbelo ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí No quiero morirme Sin probarte así Sígelo ahí No quiero morirme Sin probarte así Señor te pido un favor No quiero morir ahora Señor te pido un favor No quiero morir ahora Yo solo quiero tener Yo solo quiero tener Mi amor tan solo unas horas Yo solo quiero tener Yo solo quiero tener Mi amor tan solo unas horas ¿Qué pasa mi niña? Mira estoy aquí No quiero morirme Sin probarte así No quiero morirme Oye esta, oye esta que linda Ya, 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 ya Dice Fue como viento que vino del mar y todo se llevó Fue como sol que bajo del cielo y todo se quemó Ya nada queda de nuestro amor, tu vida y la mía todo se acabó Jueve tu camino y yo por el mío, que sea feliz con otro amor mejor que yo González, no deja Emilia, porque tú sabes Tu corazón no supo amar a mi corazón, te quise mucho, yo no lo niego que seas muy feliz Tú traicionaste a mi corazón, fuiste culpable de lo que pasó Jueve tu camino y yo por el mío, que sea feliz con otro amor mejor que yo Para ti Julio, en el barrio Puerto Rico, se llama Bachata, va a beber volumen 2, lo hace DJ Kennedy En esta entrega, me fui en una, en dos y en tres, dale Fue como viento que vino del mar y todo se llevó Fue como sol que bajo del cielo y todo queremos Ya nada queda de nuestro amor, tu vida y la mía todo se acabó Tú en tu camino y yo por el mío, que sea feliz con otro amor mejor que yo 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 Tanto andar, una madre de un niño, de poca edad, de baja estatura, de pelo rizado, de un cuerpo adorable Yo conocí Dale ahí Una hermosa mujer Me hizo sentir Que aún había tiempo Que solo era el comienzo Que todo lo vivido Era solo el reflejo De lo que pasaría Cuando la conocí Esa mujer De la que bailaba Con el pecho deshecho Esa mujer Mi cuarto, mi carro Mi cama y mi radio Fue lleno de recuerdos Todo ella lo dejó Y hoy se ha marchado Dejando una duda No sé si me quiso Si me traicionó Como me contó El que presenció Que otro llegó De un pueblo lejano Buscándola a ella Pero así pasó Dale Pero a esa mujer 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 A borraré No sé con qué Si con gasolina O papel de lija O cine o gasol Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré De noche tengo insomnio No puedo dormir Yo siento su voz Tu cuerpo caliente Tu voz que me dice Papi ven pa' acá Papi ella pa' acá Papi ven a bañarte Pero a esa mujer Yo la borraré La borraré A esa mujer La borraré La borraré La borraré A eso 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 25 chines por 10 pesos A eso A eso A eso La libran cuando le está 10 pesos A eso A eso A molador A molador A molando cuchillos Tijeras Manicura Y pedicura A molador 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 Oye que maldito bobo Oye que maldito biberón Se le ha perdido a la novia A un pana mío Aquel que la tenga Que la devuelva Kennedy 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 A esa mujer La borraré La borraré La borraré La borraré Desde donde tengo insomnio No puedo dormir Yo siento su voz Su cuerpo caliente Su voz que me dice Papi ven pa'cá Papi ven a comer Papi ven a bañárle pero esa mujer yo la borraré, la borraré, la borraré, la borraré, la borraré, de mi pensamiento, de mi vida, de mi cuerpo, de mi amor, de mi existencia, esa mujer yo la borraré. La borraré, 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 la toalla. ¿Que dónde está el volumen 1? Búscalo en YouTube, en mi canal de YouTube, DJ Kennedy en la mezcla. Este es el volumen 2 de Bachata Pa' Beber, Bachata Pa' Beber, volumen 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Así que ya tú sabes, se llama Bachata Pa' Beber, volumen 2. Saludos para mi gente ahí, que están en el colmador, atento a fría, con este calor, wow. También los muchachos, de San Cristóbal ahí, los muchachos los que están, hablan Pariguayo. Acechando la borracha pa' llevársela. Nos vemos en la otra entrega, Bachata Pa' Beber, volumen 2. Nos vemos en la número 3, te prometo que la número 3 será mejor. Así que sígueme en mis redes sociales, DJ Kennedy en la mezcla, en YouTube. DJ Kennedy en la mezcla oficial, DJ Kennedy en la mezcla, en Instagram. En TikTok, DJ Kennedy en la mezcla. Sígueme en Facebook, DJ Kennedy en la mezcla, en Facebook, en TikTok, en Snapchat. Para contrataciones. A peso, a peso, a peso, a peso, los plazas no a peso. 25 chinas por 10 pesos, a peso, a peso. La libra cuando le está 10 pesos, a peso. Amorador, amorador, amorando. Holy shit, who's this? DJ Kennedy, 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 Kennedy. Bye. Kennedy, Kennedy, Kennedy.